Bueno, yo traje a mi pareja porque él me maltrataba. ¿Cómo así? Explícame. Me daba golpe. ¿Te daba golpe? ¿Pero por qué? No sé las razones. En varias ocasiones me maltrataba sin hacerle nada, igual que ayer. Ayer yo estaba acostada y él me maltrató. Bueno, es que te daba, es que te golpea recientemente entonces. ¿Por dónde te dijo? Me di mi el brazo. ¿Qué te dice él cuando te golpea? No, es porque yo a veces, esta agresividad viene por el que sufre de azúcar. A veces por nada, sequía y cosas. Entonces, ¿qué tú le pides a las autoridades? No que fue mi cargo, a él lo le retiren, pero que a él le salió otro cargo. Entonces, en mi caso es que ahora había amenaza de vecino para que lo suelten. Me dicen que a donde yo te me van a bajar la dieta y que... ¿Quién amenaza? Un vecino, el que le alquiló la casa a él. ¿Te amenaza con a ti, contigo? Con darme un poco. ¿Pero por él? Sí, para que lo suelten. ¿Y qué relación tienen ellos dos? ¿Qué parentesos? ¿Qué son ellos? Nada. Porque recientemente nos mudamos ahí, no soy nada. Entonces, ¿qué tú le pides a las autoridades con el caso de tu pareja? Bueno, de mi cargo que lo retiren, pero... De mi cargo que le sale a él, un caso viejo que es de Navarrete. Pero ahí no se sabe. ¿Tú estás asustada con la situación? Bueno, estoy un poquito. Teme que te pueda suceder algo. Ajá. ¿La situación de Navarrete, cuál es? ¿Tú sabes cuál es? No, de eso no tengo conocimiento porque yo no estaba con él. ¿De dónde tú eres? De aquí mismo, de San Francisco, de San Francisco. ¿Cómo te llaman? De la provincia de Vitevalle. ¿Cómo te llaman? Mariana. ¿Mariana y qué? Acostate. ¿Mariana y él cómo se llaman? O Manuel Javier Frías.